Hola, mi nombre es Juliana, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Hice ayuno de 40 días el año pasado. Después seguí con el ayuno de Medjugorje de miércoles y viernes. No soy muy constante porque me enfermé, entonces, bueno, cuando puedo lo hago. Con el ayuno, la experiencia, yo antes del ayuno de 40 días había tenido experiencias con ayunos menores de 6 días, en los cuales experimenté lo que cuenta siempre Barbud, de poder verme los pecados con claridad, para poder confesármelos, pecados que no recordaba cotidianamente en el examen de conciencia, los pude ver con muchísima claridad con el ayuno. Y otra cosa que experimenté en el ayuno fue un gozo enorme. Mucha alegría que me cuesta en el día a día. Uno, siempre soy mamá de 4 hijos, de edad de primaria y la mayor pasó recién este año secundaria, entonces, como que estoy abocada mucho a la tarea, a la necesidad de la casa, a la comida, a la limpieza, al esposo. Entonces, como que en esa cotidianeidad, cada vez voy poniendo más seria. Con el ayuno era todo alegría, era como que uno va patinando sobre algo, como que va dejando todo en manos de Dios. La experiencia hay que vivirla para sentirla, porque no encuentro palabras para poder definir esa sensación que uno siente de que el yugo y la carga se vuelvan realmente livianas y es tan linda esa sensación de vivir así que uno quisiera estar en ayuno de por vida. Es como, yo creo que me imagino el momento de la transfiguración de Jesús, que uno quisiera acampar en el ayuno y no moverse de ahí. Es esa sensación de quererse quedar ahí eternamente y después, como va treinando la yugo, uno tiene miedo de volver a la vida cotidiana y al alimento, para no perder esa sensación de paz, de alegría, de paz y de gozo que uno siente y que en la vida cotidiana uno la va perdiendo, lamentablemente. A ver, algo más, es muy lindo lo que se vive con el ayuno, lo recomiendo y sobre todo porque uno se pone en presencia de Dios y se desapega de las cosas del mundo que tal llenos estamos.